Hola, ¿qué tal compas? Pues nuevamente hay otra alerta en el Pacífico Mexicano. Norma es tormenta tropical y se dirige para la próxima semana a Baja California Sur. También hay otra depresión tropical 16E que se encuentra un poco más lejano, pero se está formando cerca del Pacífico Mexicano, agregando también el huracán Max que ya tocó tierra en Acapulco. Caray, el Pacífico está muy activo, no solamente el Atlántico, sino también el Pacífico. Y esto es preocupante, compas, hay que estar al pendiente, se dará más información sobre esta tormenta tropical, sobre todo Norma, que podría tocar la próxima semana, el día lunes, a partir del día lunes. Si es que no hay otro cambio de las corrientes, pudiera ser el fin de semana, pero la probabilidad es que sea el día lunes, a partir del día lunes estar al pendiente. La depresión tropical 16E, pues anda lejano, pero no sabemos en qué dirección vaya a tomar. Estas son las imágenes de Conagua, de cómo se están formando estos huracanes. De verdad que, bueno, estos fenómenos naturales, es depresión, tormenta y ahorita el huracán Max. Vamos a estar al pendiente, hay alerta, esto no ha acabado. De verdad que esto está, esto parece el, yo creo que el cuento de nunca acabar con los fenómenos naturales. Cuidemos más nuestro planeta y estemos más al pendiente de las cosas que hagan estos desalmados, de las empresas que contaminan y nos culpan a nosotros, sobre todo. Pero no, vamos a estar informando de forma adecuada, no vamos a generar mucha alarma, sino estar en alerta solamente, no hay que exagerar tanto, pero sí, esto sí es preocupante. Saludos compas.